Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos Bioplebes, aquí cualquier plebe puede aprender ciencia. Somos un pequeño grupo de chicos preparándonos para el mañana. Espero y disfruten el siguiente video. En este video les hablaremos sobre el genoma. ¿Pero qué es el genoma? Obviamente, para comenzar a explicarles el tema, debemos definir nuestro objeto de estudio, o sea, preguntarnos qué es un genoma. Más allá de distintas definiciones que se pueden proponer, podríamos decir, desde un punto de vista operativo, que un genoma es el conjunto completo del ADN dentro de una célula, pero ¿dónde se encuentra este? La definición más clara entre los organismos vivos está dada por la presencia o la ausencia de un compartimiento nuclear definido en el que se encuentra el genoma. Los blocariontas no tienen un núcleo, así que su genoma se encuentra disperso en su núcleoide. En cambio, los eucariontas tienen una membrana nuclear que conserva dentro del genoma. Pero vaya, no solo lo encontramos en el núcleo, sino también contamos con un ADN mitocondrial. El ADN nuclear. Sus principales características es que este material genético lo encontramos en el núcleo de las células, empaquetado en 23 pares de cromosomas, y en su forma más simple lo encontramos en forma de doble hélice. Este tiene un tamaño aproximado de 3.2 billones de pares de bases. En cuanto al ADN nuclear, lo podemos dividir en dos regiones, que son las regiones génicas y las regiones intergénicas, y contamos que este es aproximadamente el 25%, del cual el 23% son regiones control, mientras que el 2% es ADN codificante. En cuanto a las regiones control, encontramos que en estas hay potenciadores o silenciadores, los cuales son cientos a miles de pares de base que inhiben o activan la transcripción de un gen. También encontramos regiones 5' o 3' UTR, las cuales es exactamente donde inicia o termina la región codificante de un gen. También están las regiones promotoras, que es donde se une una enzima para llevar a cabo la transcripción, que la más conocida es la caja Tata. Y por último están las islas CPG, que como su nombre lo dice, son islas ricas en guanina y citocina. Mientras que en las regiones codificantes, encontramos lo que son etzones, que estos codifican a proteínas o aminoácidos e intrones, que estos son eliminados en el proceso post-transcripcional, pero que a su vez estos pueden llegar a codificar a ARN no codificante, que estos son capaces de regular la transcripción de un gen. Y en cuanto a las regiones intergénicas, que esto es aproximadamente el 75%, encontramos que el 20% son secuencias de ADN únicas y el 55% es ADN repetitivo. En este ADN repetitivo podemos encontrar lo que son BNTR, o por sus siglas en inglés, variable number of tunnel repeat, y en estos encontramos secuencias satélite, de las cuales hay alfa y beta, y las podemos encontrar en centrómeros y heterocromatina. Y las secuencias microsatélite, las cuales son dispersas de 1 a 10 pares de base, y por último secuencias minisatélite, las cuales van de 1 a 15 kilobases. Y en repeticiones dispersas, encontramos lo que son signs, que son secuencias repetitivas dispersas cortas, de 500 pares de base, y las line, que son secuencias repetitivas largas, de 6 a 7 kilobases. Bueno, yo les hablaré de lo que es el ADN mitocondrial, empezaremos primero por sus generalidades. Como su nombre lo indica, este se encuentra en la mitocondria, un organero responsable de la respiración celular principalmente, sin embargo también alberga material genético. Este posee una estructura circular de doble cadena, y con una longitud de 16.500 pares de bases. Estas dos cadenas que posee, se dividen en una cadena ligera L, y una cadena pesada H. La cadena L posee 10 genes, que va a codificar, y la cadena H posee 28. A la derecha se puede apreciar cómo se divide en ciertos complejos. De los 38 genes que son codificados en este DNA mitocondrial, bueno, dos pertenecen a RNA ribosomal, en específico las subunidades 12S y 16S. Otros 22 genes son específicamente para RNA de transferencia. Y los últimos 13 son para subunidades de complejos enzimáticos, específicamente que participan en la fosforilación oxidativa. Por mencionar algunos tenemos la citocromo C oxidasa, la citocromo B oxidorreductasa, la NADH deshidrogenasa, y por último la ATP sintetasa. Cabe mencionar que existe más de un solo tipo de estas enzimas, así que pueden variar en cantidad. Por último les hablaré de las características principales de este DNA mitocondrial. En el primero de ellos abarcaremos lo que es la poliplasmia. ¿A qué se refiere la poliplasmia? Bueno, se refiere a que existe un elevado número de copias de este DNA mitocondrial en las células. Este DNA mitocondrial no está solo como tal, sino que está acompañado de proteínas. No son proteínas similes, o sea, no son iguales a las histonas que están presentes en el DNA nuclear. Son otro tipo de proteínas. Y ajuntar el DNA mitocondrial junto con estas proteínas da lugar a los nucleoides. Estos nucleoides existen de 2 a 10 copias en cada mitocondria. Como bien saben, en cada célula existe más de una mitocondria. Entonces, el número de copias de este material genético se eleva desde 1.000 a 10.000 copias. En segundo lugar tenemos lo que es la herencia materna. Este material genético se hereda solo por parte de la madre. Es una herencia no mendeliana. No podemos heredar este tipo de material genético de nuestro padre. Hay diferentes teorías que dicen el porqué de esto. Una de las principales menciona que no existen las suficientes copias de material genético paterno como para que permanezca en nosotras. Por último, hay una elevada tasa de mutación en este material genético que va desde 10 veces más que el DNA nuclear principalmente porque carece del sistema de reparación como si lo posee el nuclear, no posee histonas y está expuesto al estrés oxidativo que en parte es generado por la misma mitocondria. Un dato curioso sobre el genoma. ¿Sabías que el ADN desenrollado podría dar 600 vueltas de la Tierra al Sol? Si alguien tomara las cadenas de ADN de todas las células que tiene en su cuerpo, las desenrollara y las juntara de punta a punta, tendría una cadena tan larga como para conectar el Sol y la Tierra 600 veces o para conectar la Luna y la Tierra 6.000 veces. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Bueno, pues así de interesante es la biología molecular. Esperamos te haya gustado nuestro video. Gracias. Gracias. Gracias.